Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más. Señor, ustedes me pidieron que reaccionara a esta chica llamada Kay Candela. Primera vez que la voy a escuchar. Dejen su like, suscríbanse y vamos a ver qué tal canta. Porque ya yo hice reacción de Yahaira Plasencia y Daniela Darkour y son dos duras. Vamos a ver cómo canta esta chica. Ya tú chau. ¡Ey! Puedo notar inmediatamente que la chica sabe cantar muchísimo por cómo juega con su voz. Así que ya tú chau. Seguimos. Muy dura, ¿eh? Señores, en Perú hay muchas mujeres cantando salsa. Creo, no estoy muy seguro que por lo que estoy viendo, las mujeres dominan muy bien el mercado de la salsa en Perú. Por un río despertar sobre mi fin un día más. ¡Wow! ¡Wow! Esta chica está en un tono muy alto, señores. Cualquiera lo ve fácil, pero el que intente hacer esto, si no tiene técnica de voz, le revienta la voz, pero inmediatamente, ¿eh? Porque sí, que será de qué tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo, todo está solucionado. Desde la primera vez, de ti crucé mi camino, no solo para llamarte y llenarte las mañanas. ¡Bárbara! Sé que piensas marcharte, ya lo sé ¡Wow! Ese cover, señores, qué chulo. Una canción muy linda. Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo, recuerda que yo estaría aquí en el lugar ¡Muy buena canción! Y si solo tienes ganas de apurar con gusto, escucharé Déjenme ahí, por favor, en los comentarios de dónde viene esta chica, o sea, si ha participado en algún concurso, si se ha hecho famosa por tal cosa. Quiero saber, señores. Es una cantante muy, pero muy dura. Siento que esta salsera es un nivel más allá, señores. Se le nota, ¿eh? No sé por qué la voz de esta chica me da Es baladista, me suena como balada, o sea Se le nota que si esta chica agarra una balada La hace genial Y si el viento hoy sopla, a tu favor Yo no te guardaré Claro que se pende ¡Wow! Ey, me gusta cómo maneja la voz, señores Se le hace muy sencillo a ella Manejar esta canción Fíjense cómo la hace a su manera Muy importante eso Ahí lo hizo abajo Bien, bien, bien Me gustaría hacerle una pregunta Pero el que me pueda responder esto También me gustaría que sepa bien Y es, ¿cuánto puede ganar una orquesta de salsa en una noche? Me gustaría saber eso en los comentarios, señores Déjenlo ahí Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente inconvención ¡Te amo! Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de un Definitivamente esta chica sabe cantar muy bien Tiene una voz muy bonita Veo mucha, pero mucha competencia en Perú Y cuando me refiero a competencia Es como que hay mucha demanda de estas chicas al cera Lo mejor de todo es que todas son buenas cantando, señores Es espectacular Ya tú Chávez Vámonos Me gusta que todas las salseras Todas saben bailar, señores Todas Bien, 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 bien Bravo, señores Bueno, señores Yo creo que la chica rompió Canta muy bonito Me imagino que hay presentaciones todavía más espectaculares De esta chica Kay Candela Creo que así se pronuncia Así que déjame en los comentarios Si te gustaría ver Más reacciones de esta artista Y de otros salseros de Perú Y de otros cantantes peruanos Así que ya tú Chávez Deja tu like Suscríbete Y sígueme por mi cuenta de TikTok Y Instagram Te lo voy a estar dejando por aquí Ya tú Chávez Soy Xeneco Chau 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 Chau